¡Hey! ¡Buenos suscriptores! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo un, digamos, recopilación, resumen de estos dos meses que pasaron Que fue noviembre y octubre, que bueno, casi no fueron tantos videos los que subí Pero ya que vienen las vacaciones y todo esto, pues ya estaré un poco más activo en el canal Y para que estemos ahí jugando también en Xbox y todo eso Pero bueno, ¿de qué se trata básicamente esto? Como les digo, es un pequeño resumen de los momentos más graciosos del mes de octubre y noviembre Porque la verdad es que, o sea, esta idea no es nueva De ninguna manera, obviamente lo estoy sacando de alguien, mucha gente hace esto Pero se me parece una idea bastante inteligente Porque en sí, también te voy a dejar para que veas los videos en el que salen estos momentos graciosos Para que los cheques y me digas, ah, con razón este video está tan chido Y pues, no sé, lo compartas con tus amigos para que, para que más gente lo vea Que estamos intentando revivir el canal y pues ahí vamos Así que bueno, espero que te haya gustado y nos vemos en otra Adiós Chicos, yo traigo sniper, tranquilos Delíctame, delíctame Oh, 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 oh Diablos, kid, diablos ¿Qué pongo? Piénselo bien, Pepe, solo tienes un tiro Tranquilo, tranquilo La lesbiana O separarnos, yo creo que todos son una bomba Oigan, yo no creía a ese tipo Tú dijiste Oigan, bongo ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Esta porque me caga Yo pensé que la teníamos que bloquear Parece nuevo en esto, bato Para empezar son puertas sencillas, vaya Y estos tengo combinación Ahorita por ahora no tienen Ok, sí tienen No, 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 no ¿Ustedes creen que esto ya se terminó? ¿Recordamos el pasado? Llegamos a un lugar representativo de México Es el ángel de la independencia ¿Te acuerdas la gordita que estaba toda loca? No nos hablé, por lo tanto La voy a saludar La quiero comprar ¿Cómo se escribió, boluda? Link, ¿cómo se escribió, boluda? ¿Ve grande o ve chica? Me empezó a organizar, güey No mames, qué pedo ¿Qué está pasando, güey? ¡Ve grande o ve! Te escucha bien No mames, voy a salir ahí, vengo Quiero ver qué pedo, güey No mames Qué miedo, güey Ya vengo Está gigante A ver Vengo, voy a grabar, güey Como celular ¿Qué pensé, culero? No mames No cayó, güey Ah, shinga Aviso de observación Termino las partidas por completo Para evitar estar en observación Si vas a estar en observación No podrás jugar partidas públicas Ni juego de liga Durante Verga, güey No mames Salí, güey Estaba grabando Y me caí un pinche granizo en la cabeza, güey Ah, ah Pistolita Imagínate que pego y está A la primerita No había nada Ok, vamos por un pequeño dropback Ah, pensé que mis cuatro era el que estaba ahí Dropback Se viene La remontada C4 Y esa Y ese va Estaba ahí Si yo voy a pegarlo Así, neta Termino el canal A ver Vamos a darle por aquí A ver, chiquitita Si te vengo molestando Se aproxima un HCXD Qué verga Qué verga Qué estúpido Estoy pendejo F*** F*** ¿Otra vez? ¿Es neta? ¿Es neta?